Nos vamos rápidamente, rápidamente al norte de Europa, a Oslo y particularmente a un lugar al cual vamos a visitar con la García. En la capital de Noruega está esta ópera, la ópera de Oslo, que es, por supuesto, también ganó por concurso este proyecto absoluto, formas puras, diría Jorge, emergentes de ese suelo rodeado de agua. Sí, por supuesto, dicen que es un iber, simula ser un iber, una gran plaza pública, la gente que se sienta, que toma sol, que va, que lo recorre, salones enormes, realmente una morfología espectacular. Y si lo ves bien, tienen razón, es un iber que emerge del mar. Y en zonas frías lo que más necesitan es captar la luz del sol, por eso están esos contrastes de grandes playones, secos, sin sombra, y el vidrio en contacto directo con el sol, tratando de captar la mayor cantidad de luz y calor. Toda esa superficie que estás viendo, mármol de Carrara, mármol de... baratito, ¿no? Y bueno... Maxi, danos más detalles, por favor. La ópera de Oslo, levantada frente al fiordo de Oslo, es el centro de artes escénicas más importante de ese país, contando con una localización clave, tanto para la ciudad, como para el entorno natural. Fue premiada en el año 2009, con el premio Miss Van der Rohe, y es obra de una importante firma noruega, una de las oficinas más interesantes de ese país. Inspirado en un témpano emergido del mar, está íntegramente revestido con mármol blanco de Carrara y cristal. El edificio se plantea como un gran espacio público y plaza inclinada, que se termina por hundir en el mar, logrando una interesante relación y continuidad con el paisaje. Sus cubiertas se extienden, además, como un paseo que permite recorrer completamente el edificio, rematado en una gran plaza en altura, donde se abren nuevas vistas de la ciudad. El interior de la ópera también es propuesto como un gran hall público, donde la abstracción y simpleza exterior adquiere nueva calidez mediante el uso de la madera y formas orgánicas, combinando una gran cantidad de programas y un auditorio para 1.300 personas, que lo vuelven uno de los espacios culturales más relevantes de toda Europa. ¡Suscríbete al canal!